Y un proyecto de ley al que solo le falta la sanción presidencial determinó que las asambleas departamentales y los consejos municipales pongan en marcha comisiones de equidad para la mujer. A partir de ahora las mujeres cuentan a nivel territorial con una nueva herramienta que les permitirá visibilizar sus necesidades y acceder a mayores derechos. Se trata de comisiones especializadas en temas de la mujer en asambleas departamentales y consejos municipales. Lo que buscamos es hacer partícipes de esas decisiones de Estado, de los municipios, de los departamentos a la mujer como un factor de empoderamiento y de ser un catalizador en la sociedad. Con esta nueva ley aprobada por el Congreso todos los departamentos y municipios podrán crear una Comisión de la Equidad de la Mujer, un organismo que servirá para hacer seguimiento a los proyectos y políticas dirigidas a esta población. Pueden hacer debates, pueden hacer control político, pueden presentar iniciativas legislativas que en su caso serán por ejemplo las ordenanzas en favor de las mujeres. Según los concejales, esta nueva herramienta ayudará a impulsar las iniciativas enfocadas a la equidad de género. Nos imaginamos que fue el derecho de crearla y es para que esté concentrada en los presupuestos y en defender todo lo que tiene que ver con la participación y los derechos de la mujer. Con este nuevo mecanismo al cual le falta solo la sanción presidencial, se espera articular el trabajo de las concejalas y diputadas para mejorar la calidad de vida de las mujeres e impulsar la igualdad en programas laborales y sociales.